Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos muchas gracias Señor en esta mañana por el privilegio que nos das de estar en tu casa, de ser llamados tus hijos Señor a pesar de nuestras faltas y de recibirnos en tu casa aquí. Hemos venido para adorarte y queremos rogarte Señor que tu Espíritu Santo conduzca el momento de estudio de tu palabra, que cada joven, cada señorita, cada uno de los adoradores que estamos aquí podamos Señor tener la impresión de tu presencia, que incline nuestro corazón ante ti en gratitud y también Señor en la disposición de hacer tu voluntad. Oh Padre que rogamos que tu palabra al ser expuesta nos conceda fortaleza, nos conceda ánimo, dirección y esperanza. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Feliz sábado tengan todos. Estoy sorprendido realmente porque pues es el segundo culto y es un fin de semana largo, así que yo dije va a haber muy poquita gente. Mi familia, dije seguro va a estar, pero no pensé que fuera a haber tantos hermanos ahora reunidos. Para todos deseo una bendición especial y también para quienes nos siguen a través de los, siguen esta transmisión, deseamos que la bendición de Dios llegue a sus hogares, a cada uno de sus familiares que también ustedes representan. Bien, esta mañana quiero hablar de la esperanza. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana del fracaso y la tristeza a pregonero de esperanza. Y quiero hablar de la esperanza porque la desesperanza, la tristeza, la depresión es uno de los males más fuertes del tiempo actual. Es un padecimiento terrible. Si usted no ha pasado por esa experiencia, bendito sea Dios. Si usted no ha estado triste en algún momento, si usted no ha pasado por depresión, que bueno, ojalá que no pase, pero quién sabe. Es probable que en algún momento en su vida va a pasar por una etapa así. Según la Organización Mundial de la Salud, este padecimiento es tan grande que afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Y cuando las personas se entristecen de manera prolongada o viene una carga muy fuerte de tristeza, de depresión, a algunas personas les ha conducido a tomar la triste y difícil decisión de cortar con su vida. Según también esta Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Cada 40 segundos. Eso quiere decir que en una hora que estemos aquí, 90 personas se habrán quitado la vida. Y como escuchamos en el video, esa misma frase me quedó muy impresionada, esa misma frase es algo que se podría evitar. Y es algo que nosotros, que tenemos un mensaje especial de esperanza, podríamos evitar. 90 personas en una hora se habrán de quitar la vida. Por eso quiero hablar de esperanza. Y permítame ilustrar este padecimiento con un hecho pasado. El 12 de agosto del año 2000, el mundo fue conmovido por la noticia del hundimiento del Kurtz. No sé si alguien se acuerda de esa noticia. Un submarino nuclear ruso que sucumbió en las heladas aguas del mar de Barents, al norte del círculo ártico. Este submarino era el orgullo de la flota rusa. Tenía sistemas para evitar ser detectado. Era increíble. Bastante largo, más de 70 y tantos metros. Cuatro pisos de altura. Pero ese día, 12 de agosto, un sábado, fíjense, a las 11 y media de la mañana, más o menos a esta hora, el Kurtz se encontraba en las profundidades del mar, con 118 marinos a bordo. Cuando uno de sus torpedos, en mal estado, explotó. Esto hizo que la proa se destrozara y matara al instante a más de 80 de esos marinos. Esta explosión hizo que el submarino se proyectara al fondo del mar. El sobrecalentamiento producido por esa explosión, el impacto con el suelo en la profundidad del mar, a más de 100 metros de profundidad, hizo que un segundo torpedo explotara, provocando un sismo en la zona de 3.5 en escala Richter. Cortó toda la electricidad, la comunicación con el exterior, e incluso consumió el 90% del oxígeno que el submarino llevaba. Se estimaba que el submarino llevaba suficiente oxígeno como para poder sobrevivir por dos semanas, pero esto hizo que rápidamente el oxígeno se perdiera. Los esfuerzos de rescate se vieron dificultados porque había mal tiempo y finalmente cuando los buzos que participaron en el trabajo de rescate pudieron llegar hasta donde se encontraba el submarino y abrieron sus compuertas, comprobaron lo que tanto se temía. No había ningún sobreviviente. Los 118 marinos habían muerto. Una nota encontrada en el uniforme del capitán Kolesnikov decía lo siguiente, Estoy escribiendo a ciegas la tripulación del compartimento 6, 7 y 8. Estamos aquí en el compartimento 9. Somos 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como resultado del accidente. No podemos subir a la superficie. No podemos comunicarnos con nadie, nadie nos oye. Y entonces el capitán terminaba con esta frase. No tenemos esperanza. Este incidente pinta con mucho realismo lo que también le ha sucedido a la humanidad. La humanidad también ha experimentado una explosión. A causa del pecado hay tristeza, hay dolor. Mucha gente sufre. Y pues como he mencionado, este es uno de los más grandes padecimientos de la actualidad. Hay personas que están sufriendo realmente porque piensan, así como el capitán Kolesnikov dijo, no tenemos esperanza, hay personas que han llegado a esta misma conclusión y piensan que no tienen esperanza de recuperar su salud. Hay una persona que está enferma. Y entonces le sobrecoge la tristeza pensando en que se aproxima el deceso. Hay otras personas que debido a los problemas en el hogar, en el matrimonio, piensan y han llegado a la misma conclusión de que no tienen esperanza de que su matrimonio pueda ser restablecido. Otras personas llegan a esta misma conclusión por las faltas cometidas. Cuando nosotros cometemos una falta, un pecado, podemos llegar a la conclusión de pensar que, o dudar, si nuestros pecados, si nuestras faltas pueden alcanzar el perdón de Dios y entonces llenarnos de tristeza, como he mencionado. Pero quiero decirles esta mañana, hermanos, alumnos, estudiantes y las personas que nos siguen, quiero decirles que nosotros tenemos las más firmes y las más grandes bases en Cristo Jesús para tener y vivir con esperanza. Y por eso he titulado al mensaje de esta mañana de fracaso y la tristeza a pregonero de esperanza porque vamos a ver el caso de un personaje en la Biblia. Estamos estudiando los evangelios. Los pastores me pidieron que hablara sobre uno de los evangelios. Así que vamos a ver esta experiencia en uno de los evangelios. ¿Cuántos de ustedes traen su Biblia? Voy a pedirles que, a ver, me gustaría ver, recuerdo que el pastor de la semana de oración, el pastor Stefanovic, decía, a ver, quiero ver la Biblia en alto. ¿Cuántos tienen su Biblia? Muy bien. Ahora les voy a pedir, abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Pedro. Abre su Biblia en el Evangelio de Pedro. No en la Carta de Pedro. Es una broma, ¿eh? Algunos empezaron a mirar, ¿cuál es el Evangelio de Pedro? ¿Saben que sí hay un Evangelio de Pedro? Ese es el Evangelio de Marcos. Realmente, ¿le tinaste? Realmente, el Evangelio de Marcos debería llamarse el Evangelio de Pedro. Porque, ahorita lo vamos a comprobar, porque de acuerdo al contenido de este Evangelio y a los estudios que se han hecho, este Evangelio es el testimonio de la vida de Jesús, lo que pasó con Jesús, pero desde la perspectiva de Pedro. Solamente que su amigo, su discípulo y compañero, Marcos, lo escribió. Es decir, Marcos no fue discípulo de Jesús. ¿El discípulo quién era? Era Pedro. Pero Marcos escribió todo lo que Pedro le contó. Y entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando vamos al Evangelio de Marcos, la figura central, obviamente, después de Jesús, la figura central es Pedro. porque Pedro le contó a Marcos lo que a él impresionó. Miren, voy a pedirles que abran, por favor, Marcos, pero ya saben que es Pedro, ¿no? Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16, fíjense, y andando junto al mar de Galilea, está contando Marcos lo que Pedro le contó. Y andando junto al mar de Galilea, vio a quién? ¿Quién es Simón? Bueno. Ahora, capítulo 1, versículo 29 y 30, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, ¿quién es Simón? Versículo 30, y la suegra de Simón, Jesús, no a muchos, bueno, ¿por qué se registró este hecho? Porque pues a Pedro era su suegra. Capítulo 1, versículo 35, y levantándose muy de mañana, es decir, Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Versículo 36, y le buscó Simón. Vamos a dar la vuelta a la página de la Biblia, Marcos capítulo 3, versículo 16, Marcos 3, 16, aquí dice la Biblia que Jesús le puso a Simón el nombre de qué? De Pedro, Pedro. Sigamos adelante, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 37, cuando Jesús se dirigía para resucitar a la hija de Jairo, dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino quién? Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, lo que Pedro le decía a Marcos, ¿sabes qué Marcos? Jesús no dejó que nadie le siguiera, solamente a mí, tal y tal. Está contando lo que eso pasó. Vamos a dar la vuelta más adelante a la página en la Biblia, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 27, aquí hay una parte interesante, Marcos capítulo 8, versículo 27, dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres? Que soy yo. Y empezaron a dar varias respuestas, pero entonces, dice el versículo 29, entonces, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. También más adelante, versículo 32, versículo 32, ahí en Marcos 8, esto, les decía claramente, es decir, Jesús les anunció que él moriría y entonces les dijo claramente, voy a morir y en tres días resucitaré, versículo 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí Satanás, Marcos capítulo 9, versículo 2, seis días después, la transfiguración, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, avancemos un poco más adelante, Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 20, iban los discípulos con Jesús, vieron una higuera que no daba fruto y entonces el Señor la había maldicho y entonces dice el versículo 21, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado, más adelante, Marcos capítulo 13, versículo 3, le preguntó Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, le preguntaron aparte, ¿cuándo serán estas señales? Marcos capítulo 14, ah, pero aquí viene una parte importante y entramos ahora al mensaje, entramos ahora al mensaje, porque el título es del fracaso y la tristeza a pregonero de esperanza, miren, de acuerdo a las estadísticas, aquí en este lugar, debe haber varias personas que en este momento están pasando por una situación de tristeza y depresión, de acuerdo a las estadísticas, alguien aquí debe estar pasando por un momento difícil en su vida, alguien debe estar triste, así dicen las estadísticas, de acuerdo a la cantidad que vemos aquí, pues Pedro fue ese personaje, de él, de él quiero hablarles, de él quiero hablarles y de la experiencia que presenta el Evangelio de Marcos, miren lo que sucedió, Marcos capítulo 14, versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos y entonces Jesús les dijo a sus discípulos, todos se van a escandalizar de mí esta noche y como las ovejas serán dispersas y entonces Pedro en el versículo 29 le dijo a Jesús, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué cosa? Yo no, yo no, ¿qué era lo que estaba pasando con Pedro? en este momento lo que estaba pasando con Pedro es lo que pasa con muchos de nosotros cuando ciframos nuestra esperanza en nuestras capacidades y en lo que somos o no somos y él dijo eso pero entonces Jesús ustedes saben lo que le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, esta noche, esta misma noche antes que el gallo cante dos veces tú me habrás negado ¿cuántas? y él le replicó a Jesús y le dijo, no Señor, si es necesario, ¿qué cosa? ir a la muerte pero no te negaré bueno, eso dijo, eso dijo Pedro, ahora, vean lo que dice en versículo Marcos capítulo 14 versículo 33 Jesús fue con sus discípulos al Getsemaní y entonces tomó consigo a Pedro y después de estar orando un rato regresó dice el versículo 37 vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón ¿duermes? ¿no has podido velar una hora? esto sucedió dos, tres veces y entonces ahora de los versículos 43 en adelante viene el arresto de Jesús el momento de prueba llegan los que van a tomar a Jesús y entonces la primera reacción de Pedro ustedes saben sacó una espada según lo que dice el versículo 47 pero después cuando finalmente aprisionan a Jesús todos salieron huyendo incluyendo también a a Pedro fíjense dice la escritura en Marcos capítulo 14 versículo 54 los discípulos salieron entre ellos también Pedro y el versículo 54 dice y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote la prueba va creciendo y en los versículos 66 en adelante fíjense me gustaría que en este momento pudiéramos mirar lo que sucede versículo 66 estamos en capítulo 14 entonces Pedro estando Pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo tú también estabas con Jesús el nazareno mas el negó diciendo no le conozco ni sé lo que dices y salió a la entrada y cantó el gallo la primera vez y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí este es de ellos pero el negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos y la escritura dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre de quien habláis y el gallo cantó la segunda vez dice el libro el deseo de todas las gentes en la página 659 que mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos el salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró lleno de compasión a su pobre discípulo al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro en aquel amable semblante leyó una profunda compasión y pesar por él pero no había ira la biblia dice y también si nosotros leemos esos capítulos ahí del deseo de todas las gentes la biblia dice que Pedro lloró amargamente amargamente su maestro a quien él amaba profundamente lo había negado no lo conozco no sé lo que dicen empezó a decir maldiciones para que le creyeran y entonces después se acordó de las palabras de Jesús así que salió sin rumbo dice el deseo de todas las gentes que salió despavorido sin rumbo se sintió seguramente el ser más despreciable del mundo se han preguntado ustedes como habrá pasado Pedro ese fin de semana porque esto sucedió un jueves de noche esto sucedió un jueves de noche y la biblia no lo vuelve a mencionar hasta el domingo por la mañana siendo él el protagonista del evangelio no vuelve a aparecer hasta el domingo por la mañana como se habrá sentido pues se habrá sentido igual que nos sentimos nosotros cuando estamos abatidos cuando estamos tristes cuando hemos cometido una falta cuando hemos fracasado en algo cuando lo que teníamos idealizado se derrumbó así como alguien pasa esas horas después de un fracaso después de una tristeza así se sentía Pedro dice el libro conflicto y valor en la página 313 si la mirada que Jesús escuchen este pensamiento si la mirada que Jesús le dirigió hubiera expresado condenación en vez de lástima si al predecir el pecado no hubiera hablado de esperanza porque se acuerdan lo que Jesús le había dicho Satanás os ha pedido para zarandearos pero Jesús agregó una frase de esperanza pero yo he rogado por ti para que goza para que tu fe no falte así que dice la sierva del Señor que si al predecir el pecado no hubiera hablado de esperanza cuan densa habría sido la oscuridad que hubiera rodeado a Pedro cuan incontenible la desesperación de esa alma torturada en esa hora de angustia y aborrecimiento de si mismo que le hubiera impedido seguir el mismo camino de Judas se acuerdan lo que sucedió con Judas después de que entregó al maestro fue y se quitó la vida así que dice la sierva del Señor que si en el caso de Pedro la mirada de Jesús no hubiera tenido compasión amor por él él habría tomado el mismo camino se habría quitado la vida pero esa mirada de Jesús hizo un efecto en ese momento de dolor y de tristeza en la vida de Pedro esa mirada de Jesús suavizó su corazón lavó sus pecados se arrepintió dice el libro Historia de la Redención en la página 220 se convirtió y entonces fue preparado para como el Señor Jesucristo le dijo y una vez vuelto confirma a tus hermanos eso le dijo Jesús ahora hermanos Pedro allá en algún rincón en alguna parte nadie que nadie lo viera humillado arrepentido llorando porque dice la sierva el Señor que el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado pero también la disposición para abandonarlo y allá en su dolor y tristeza está ese gran personaje Pedro fracasado triste pero recuerden la mirada de Jesús de compasión y de misericordia hizo un efecto importante en la vida de este gran personaje ¿saben ustedes hermanos cuál bueno desde mi punto de vista es el versículo más extraordinario del evangelio de Pedro ¿saben ustedes cuál es el versículo más extraordinario del evangelio de Pedro Marcos ¿saben cuál es? vamos a abrir la Biblia Marcos capítulo 16 miren lo que dice la Biblia aquí este es el versículo más extraordinario Marcos capítulo 16 es el momento de la resurrección es el momento de la resurrección las mujeres van al sepulcro domingo por la mañana llegan allí la piedra está removida y entonces entran entran al sepulcro y encuentran a un ángel la Biblia dice un joven encuentran a un ángel que le dice ¿a quién buscan? ¿buscan a Jesús en Sareno? oh él resucitó pero vean lo que dice el versículo 7 pero oíd decida a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea allí le veréis que interesante que la Biblia no menciona a ningún otro solamente menciona a quién a Pedro porque el cielo sabía que el que estaba realmente sufriendo el que estaba en angustia el que necesitaba una palabra de consuelo el que necesitaba ser levantado era quién era Pedro miren lo que dice el libro la educación página 80 la experiencia de Pedro es una lección para todos nosotros para la confianza propia la prueba implica derrota Cristo no podía impedir las consecuencias seguras del mal que no había sido abandonado pero así como extendió la mano para salvar a Pedro cuando las olas estaban por hundirlo su amor lo rescató cuando las aguas profundas anegaban su alma eso dice la sierva del Señor así que se acuerdan cuando él quiso caminar se estaba hundiendo el Señor lo levantó pues también en este momento cuando las olas parecían ahogarlo de tristeza el Señor lo levantó y entonces ese ángel fue enviado le dio el mensaje a las mujeres pero el mensaje fue díganle a quién díganle a Pedro díganle a Pedro lo necesita y van las mujeres y le dicen Pedro el ángel enviado de Dios nos ha dicho que a ti te digamos ah se imaginan ustedes como se habrá sentido como se siente una persona cuando se siente perdonada como se siente alguien cuando una relación rota se restablece los novios por ejemplo cuando andan peleados anda mal todo mundo no él ella mal en la escuela mal toda la comida cae mal todo todo mal pero cuando finalmente alguien hace esa función de cupido y empieza y cuando se restablece esa anda uno volando no es una felicidad muy grande Pedro se sintió imagínense como restablecido ahora hermanos ese Pedro ahora transformado ahora perdonado se convierte en un pregonero de esperanza porque para él las esperanzas estaban en el suelo pero ahora Pedro se convierte en pregonero de esperanza y ahora voy a pedirles que vayamos a encontrar el documento que Pedro escribió después de esta experiencia después de esta experiencia lamentable Pedro escribió un documento que está lleno de esperanza y es la primera carta de Pedro vamos a Pedro por favor primera carta de Pedro casi al final de la Biblia primera de Pedro aquí aquí el apóstol Pedro el mismo tiene tres cosas que decirnos Pedro tiene tres cosas que decirnos él está interesado en que nosotros aprendamos y recordemos tres cosas tres cosas número uno lo primero que Pedro quiere decirnos es cuál es el objeto de nuestra esperanza cuál debiera ser el objeto de nuestra esperanza lo segundo que Pedro quiere decirnos es que nosotros tenemos el deber de compartir esperanza de ayudar a los demás a recobrar la esperanza y lo tercero que el apóstol Pedro nos dice en su carta primera de Pedro es nos dice cómo nosotros podemos cultivar la esperanza cómo podemos crecer en esperanza vamos a verlo abramos entonces primera de Pedro capítulo uno versículo tres lo primero cuál debiera ser el objeto de nuestra esperanza miren lo que él dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza como una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos así que Pedro nos dice aquí que el objeto de nuestra esperanza es Cristo Jesús y por eso nosotros tenemos una esperanza viva mucha gente cifra sus esperanzas en un amigo mucha gente cifra sus esperanzas en un partido político en un gran gobernante otros cifran sus esperanzas en un administrador otros cifran sus esperanzas en un congreso ahora que venga el congreso la gente cifra sus esperanzas en cosas que como dice Job son lazos de telaraña y Pedro nos dice aquí que el objeto de nuestra esperanza es Cristo Jesús y entonces nuestra esperanza es una esperanza viva una esperanza viva miren ahora el versículo 21 1 Pedro 1 21 y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quien y en nadie más así que hermanos lo primero que Pedro quiere decirnos esto él lo escribió después de su experiencia y nos dice el objeto de nuestra esperanza es Cristo Jesús por eso nosotros los cristianos tenemos una esperanza viva segura firme cuando está anclada justamente en Cristo Jesús ahora lo segundo que él quiere decirnos lo segundo que Pedro quiere decirnos es el deber que nosotros tenemos de la esperanza normalmente nosotros pensamos en la esperanza como una virtud si una persona es una persona de fe de esperanza nosotros normalmente pensamos en la esperanza como una virtud pero no pensamos en la esperanza como una obligación pues el apóstol nos dice aquí que la esperanza debiera ser una obligación del cristiano como como la esperanza debe ser una obligación del cristiano pues eso es lo que él nos dice nosotros tenemos una obligación una responsabilidad y así evitar muchas cosas que es nuestra responsabilidad evitar porque sabemos y conocemos él dice en su carta que la esperanza es un deber por ejemplo que pasa con un cristiano cuando deja de asistir a la iglesia vamos a pensar entre nosotros si alguien deja de asistir a la iglesia ¿por qué deja de asistir? pues deja de asistir porque puede ser que esté triste tuvo algún problema le afectó se ha distanciado de Dios empieza poco a poco a menguar y entonces llega esa trágica noticia de la muerte del primer amor esa persona ha dejado de cumplir el mandato de Jesús Jesús dijo vosotros sois la sal ¿qué cosa? sois la luz del mundo un cristiano que deja de hacer eso deja de ser cristiano deja de ser cristiano así que el apóstol nos dice que es una obligación vea primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 es un deber primera de Pedro 2 9 mas vosotros ¿quienes haces vosotros? todos los que estamos aquí mas vosotros ¿sois qué cosa? linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios y ahora vean aquí viene el deber para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable Pedro se sentía con esa responsabilidad el Señor lo había rescatado el Señor lo había levantado de esa situación de las tinieblas de la tristeza lo había levantado para convertirse en pregonero de esperanza y todos nosotros tenemos también esa responsabilidad Martin Luther King dijo si yo puedo hacer que una persona recobre la esperanza no habré vivido en vano que bonito pensamiento puede ser que haya alguna persona cerca de usted a lo mejor en el hogar a lo mejor un compañero un alumno alguien en la comunidad o algún conocido que está triste por alguna situación es nuestra responsabilidad y nuestro deber acudir a ese hermano y ayudarlo a levantar de esa situación darle una mirada como Jesús se la dio a Pedro darle unas palabras ánimo porque en Cristo Jesús nosotros tenemos una esperanza viva así que fíjense lo que dice la sierva del Señor deseado todas las gentes página 316 los seguidores de Cristo ¿cuántos somos seguidores de Cristo? todos los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró hemos de alimentar a los hambrientos vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados queridos hermanos es una responsabilidad nuestra compartir esperanza 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 hablando de la responsabilidad del deber 1 Pedro 3 15 santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros y finalmente lo tercero que el apóstol Pedro quiere mostrarnos lo que él quiere decirnos después de su experiencia de fracaso pero ahora transformado es como nosotros podemos cultivar la esperanza como podemos crecer en esperanza y entonces nos dice lo siguiente primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 en este versículo el apóstol Pedro nos dice tres cosas que son necesarias para crecer para cultivar la esperanza primer lugar dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento que significa eso sin duda que el apóstol Pedro tomo esa frase ceñid los lomos del antiguo testamento cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto lo hicieron ceñidos sus vestidos se dice que las personas en las en aquellas tierras en los tiempos bíblicos y también en la actualidad usan ropas largas túnicas y cuando las personas están relajadas cuando las personas están en un plan de descanso de normalmente están sueltos no tienen cinto pero cuando ellos están listos para la acción deben entonces ceñir sus ropas amarrar sus ropas listos para la acción pero aquí Pedro dice que nosotros debemos tener ceñidos no la ropa sino que cosa los lomos de nuestro entendimiento porque en esos momentos de tristeza en esos momentos de dolor los pensamientos pueden divagar los pensamientos pueden tomar rumbos que nos conduzcan a acciones que después nos traigan más dolor y tristeza así que el consejo que él nos da para cultivar la esperanza es sujetar ceñir los lomos de nuestro entendimiento no dejar que disbaríen no dejar que tomen cualquier rumbo esos pensamientos tienen que estar sujetos tienen que estar sujetos lo segundo que menciona en ese versículo es sed que cosa sobrios que significa eso que significa ser sobrios este término bíblico se utiliza en la biblia para referir a una persona que está libre de cualquier sustancia tóxica solamente se aplica a una persona libre de cualquier sustancia tóxica y es que para tener un pensamiento sobrio equilibrado maduro se requiere así porque es muy fácil que seamos desequilibrados pero el apóstol dice sed que cosa sobrios equilibrados y saben que nos puede ayudar para eso la biblia no tiene rival la biblia no tiene rival para producir sobriedad en alguien la biblia no tiene rival dice la sierva del señor si se estudiara la palabra de dios como es debido los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se ve en estos tiempos así que la biblia no tiene rival para producir una persona sobria estable porque de repente uno se va a los extremos no somos demasiado locos y la biblia nos ayuda en ese sentido a mantenernos sobrios así que hermanos estudiar las sagradas escrituras como es debido ceñir los lomos de nuestro entendimiento para cultivar la esperanza para crecer en esperanza y finalmente dice en el versículo 13 y esperad de que manera esperad de que manera ya perdieron ese pasaje primer pedro uno trece cual es la tercera esperad por completo no a medias totalmente entregate totalmente al señor no parcialmente y si tienes la disposición la actitud el deseo de rendirte a Dios totalmente entonces el señor va a hacer que la esperanza crezca en ti y además a pesar de las circunstancias adversas a pesar de lo que sea el señor puede ayudarnos a vivir con esperanza queridos hermanos que bueno será que al salir de aquí en nuestra mente el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a tomar la determinación de convertirnos como Pedro en pregonero de esperanza de alcanzar alguna persona que está triste para rescatarlo es mi deseo que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo amén gracias gracias